Y aunque no quieras, deseo porque yo no creo que es yo Y aunque no quieras, te lo sigo con un hombre De cualquier modo, yo me sería muy hielo Yo sé que nunca, mientras la paz se vuelve Y aunque no quieras, te lo sigo con un hombre No me desprecies, no escribes, te lo sigas, hermano Oye que tú eres, te lo sigo con un hombre ¿Qué más vamos a hacer, te lo sigo con un hombre Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo en ti Pero nunca puedo ser, si ya te quiero Y te vas a vivir hasta mañana Yo te quiero, mal igual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás Con un abrazo, mi amor, que nunca me querrás Pero nunca me pierdes, mi amor, que nunca me querrás Cuando me ayude, pierdo el sol Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así, no soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tu fuerte, mi amor, que nunca me querrás La diferencia entre tú y yo Tal vez diría corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría ¡Voy a un aplauso! ¡A la diferencia entre tú y yo!